Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico para la mujer libra en pareja. Es el pronóstico cómo va a ser mi próximo amor, cómo va a ser mi próxima relación, cómo va a ser mi próxima pareja. Es para la mujer libra que no descarta la idea de poder tener otra pareja, otro amor, otro hombre. Puede ser en pareja, puede tener un novio, un amigo obvio, lo que sea. O sea, puede estar teniendo una relación informal, para esa mujer libra también es la tirada. Habrá mujeres libra a las cuales aplicará la tirada y habrá otras que no. Entonces, mujer libra en pareja. Cómo va a ser mi próximo hombre, cómo va a ser mi próximo amor. Cómo va a ser mi próxima relación de pareja. Cómo va a ser mi próximo hombre, cómo va a ser mi próximo amor, cómo va a ser mi próxima relación de pareja. Bien. Ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces, mujer libra en pareja ¿Cómo va a ser mi próximo hombre? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próximo amor? Opa, bueno Ahí va, el zorrito Bueno, parece que tiene pinta de amante Sí, tiene pinta de que Como que es Como tu próxima Mujer libra, recordemos en pareja Como que tu próxima relación Tu próximo hombre Tu próximo amor Tiene pinta de amante Y que te vas a enamorar de este amante De este hombre Pero bueno Ahí está A la izquierda de la carta de los lirios Tenemos acá el zorro Y a la derecha de la carta De El árbol Tenemos la torre Bien Entonces, mujer libra ¿Qué te está diciendo? Acá la carta del corazón Que Que vos Es muy factible Que te vayas a enamorar De este hombre Casi, casi Perdidamente Y este hombre Bueno Fíjate Está al lado de la serpiente Este hombre Está al lado de la serpiente El zorro Los lirios La serpiente Y el hombre Este hombre Es un picaflor Este hombre Es un mujeriego Este hombre De seguro Que tiene varias amantes Y vos sos una de ellas Y es más Este hombre Creo Que Vos estando en una relación formal Con otro hombre Este hombre Pasaría a ser algo así Como tu amante Pero La carta de El corazón Dice que te vas a enamorar de él Te vas a enamorar de él La carta De El árbol Nos está hablando De que este amor Va a ir creciendo Más Y más Y más De este amor Que sentís Hacia él Y es que por eso Vas a tener que pensar Muy pero muy seriamente Que vas a hacer Con esta situación Porque esta situación Este amor Que sentís Por este hombre Que sabes Que es un picaflor Es como que Vas a tener que velar Por tu seguridad Y tu solidez Tanto emocional Tanto económico Porque puede hacer Que se Esta relación Puede hacer Que se te pudra Todo En tu pareja Y más Si estás enamorada De este hombre Pero bueno Vos Es como que Te vas a aislar Y vas a pensar Que hacer Que hacer Con esta relación Bien Vamos a ver Que más Tienen para decir Las cartas Mujer Libra En pareja Como va a ser Mi próximo amor Como va a ser Mi próxima relación Como va a ser Mi próximo hombre En primera Este hombre Es un zorrito Manipulador Infiel Está con vos Pura y exclusivamente Por lo sexual Pero vos te enganchaste Entraste como un caballo Bien Entonces Mujer Libra En pareja Como va a ser Mi próximo amor Como va a ser Mi próxima relación De pareja Como va a ser Mi próximo Hombre Muy bien Bien Ahí está Entonces Mujer Libra En pareja Como va a ser Mi próximo amor Mi próxima relación Como va a ser Mi próximo hombre Arriba De la carta Del zorro Acá aparece La cabecita Del zorro Si la ven Bueno Claro El Siete de copas Invertido Realmente ¿De qué nos habla? Está muy ligado A esto Al corazón Como te vas a enamorar De este hombre Vas a tener Fantasías obsesivas Con este hombre Es como que No vas a poder Dejar De pensar En él Arriba De la carta De los lirios Bien Este hombre Mirá lo que dice Acá Aparte De ser un zorrito Aparte De ser un Picaflor Es un hombre Maduro Cordial Puede ser Un empresario Es muy Afectuoso Muy caballero Pero bueno Arriba De la carta De la serpiente Bueno Arriba De la carta De la serpiente Es ese tipo Fíjate Acá dice Que es empresario El rey De bastos Y el caballo De bastos Nos dice Que es esa persona Que Se pone Una meta Enfrente Y la sigue Y la sigue Y la sigue Y es un aventurero Muy temperamental Es como que Se pone un objetivo Y va A fondo Un perfil así Empresario Un perfil De esos Arriba La carta Del hombre Bueno Muy carismático Muy carismático Y también Acá El Nueve De oros Invertido Nos habla De caer En trampas De líderes Carismáticos Es como que Este hombre Es muy picaflor Y sabe muy bien El juego De la seducción Y bueno Vos acá Entraste Como Entraste Entraste En el juego Así Arrésteme Oficial Soy toda suya Dijiste Claro Si Si Arriba De la carta Del árbol Pero Bueno El mago Invertido Ya te había dicho Acá La serpiente Que era Bastante Manipulador Y el zorro Y acá Te lo vuelve A decir La carta Del mago Invertido Este hombre Piensa Para sí Primero es él Segundo es él Y tercero es él No No le importa Mucho Tus sentimientos Lo que vos Sientas Este amor Que vos sentís Es como que A él No le importa Demasiado Y arriba De la carta De la torre Bueno Arriba De la carta De la torre Tenemos la carta De la estrella Que nos habla De que vos Es como que Estás ahí Con todas Las esperanzas La carta De la estrella Tenés Que tomar Una decisión Y estás ahí Con todas Las esperanzas De que Este hombre Te pueda llegar A tener más En cuenta De que no sea Más tan egoísta Y de que puedas Sobrellevar Esta situación Mantenerla En el tiempo Pero bueno Es bastante difícil Es Esto es Esta actitud Tuya Para que te acomodo Ahí Es esto Es casi Una fantasía Obsesiva Tuya El tener Esta Esta esperanza Esta fe Dice la carta De la estrella Esta paciencia De que las cosas Cambien De que La actitud De él Y de que Puedas De que puedas Convivir Con esta situación Y más si estás Casada Y lo tenés De amante Pero bueno Es una fantasía Y es una fantasía Que es alimentada Por este amor Que vos sentís Hacia este hombre Arriba la carta Del corazón Bueno Acá estaba todo Muy lindo Pero Acá hay un Te está diciendo Que vos amás A este hombre Pero que va a ocurrir La carta De la muerte Invertida Nos habla De que va a ocurrir Un impedimento serio Y es en relación A este hombre Al amor Que vos sentís Por este hombre Hay un impedimento Serio Algo bastante grave Que Si es algo grave Que ocurre Algo que impide Este amor Ocurre algo grave Un impedimento serio Una pérdida importante Que va a impedir Que vos sigas queriendo A este hombre Bueno Vamos a ver Que más Tienen para decir Las cartas Ahí está Bien Entonces Mujer Libra En pareja Como va a ser Mi próximo amor Como va a ser Mi próxima relación De pareja Como va a ser Mi próximo Hombre Mujer Libra En pareja Como va a ser Mi próximo amor Mi próximo hombre Como va a ser Mi próxima relación Muy bien Entonces Mujer Libra En pareja Como va a ser Mi próximo amor Mi próxima relación De pareja Como va a ser Mi próximo hombre Arriba Y yo creo que Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que dicen acá Las cartas Para no Arriba La carta Del zorro Bueno Y es así Fíjate Arriba De la carta Del zorro Y del 7 De De copas Invertido Que nos habla De fantasías Obsesivas Está el 10 La sota De bastos Invertida Que nos habla De traición Y también Acá Nos está Nos está Anticipando Esto del obstáculo Arriba De la carta De los lirios Y Arriba De la carta De los lirios Y del rey De bastos Aparece El 6 De copas Que nos habla De tristeza Y también De echar De menos A alguien Es como que A este hombre Lamentablemente Le ocurriría Algo Hay algo grave Acá algo Es una pérdida No sé Si se muere No sé Si es que se muere Pero es algo grave Y es como que Lo echas de menos Arriba De la carta De la serpiente Y del caballo De bastos Bueno Nos está hablando De este hombre Que es un hombre Mayor de 35 años De pelo negro Castaño oscuro De géminis Acuario O libra Arriba de la carta De El hombre Y del 9 de oros Invertido El caballo De oros Nos está hablando De viaje De viaje Provechoso Es como que Ocurre algo 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 Trascendente Algo Entre comillas Grave Y este hombre Es como que Se tiene Tiene que viajar O Se va A ver Arriba la carta Del árbol Y del mago Invertido El 4 de espadas Diciendo Que la situación Que se va a dar Se va Como que se va A oponer A lo que vos Realmente querés Mujer libra Y vos querés esto La carta De la estrella Estás toda Esperanzada Por todas Estas fantasías Obsesivas De que todo Salga de la mejor Manera Pero no El destino Como que Te da la espalda Y arriba La carta De la estrella Bueno El 5 de espadas A ver Para decir Lo que dicen Las cartas Para no disfrazarla Una posibilidad Puede llegar A ser Que este hombre Se muera Liza y sencillamente Esa puede ser Una de las posibilidades Otra Que Porque fíjate Acá está la carta De la muerte Invertida Que nos habla De algo grave Otra puede ser Que este hombre Haga un Debido a algo grave Haga un viaje Y la palabra Y la palabra Y la palabra Caída De esta relación No sé No sé si se muere La serpiente La serpiente La carta De la carta De el árbol Como que va a ir Creciendo Poco a poco Lentamente Va a ir creciendo Y acá Vos sos casada Estás en pareja Tenés un novio Lo que sea Y te enganchaste Con otro hombre Y bueno Y es como que Tenés que decidir Cuáles son tus próximos pasos Para tener una vida Más estable Más segura Arriba de la carta Del zorro Tenemos El siete De copas Invertido Arriba De la carta Del zorro El siete De copas Invertido Que nos habla De fantasías Obsesivas Realmente Te vas a obsesionar Con este hombre Te vas a enamorar Y muy fuerte Pero este es un hombre Sota De bastos Invertida Que dice Que te engaña Te traiciona Como que tiene Muchos amantes La carta De los lirios Nos vuelve a hablar De lo mismo Y acá nos habla De él Que es un hombre Maduro Es un empresario Y es bastante cordial Es bastante cordial Pese a ser Un tipo Picaflor Acá Arriba De la carta De este hombre Fijate Está el seis De copas Que nos habla De tristeza De melancolía Y de echar De menos A alguien Algo pasa En relación A este hombre Algo grave Dice acá La carta De la muerte Invertida Que hace Que hace Que se termine De treinta De treinta De treinta y cinco Años Pelo negro Castaño oscuro De géminis Libra O acuario Este hombre La carta De acá Del hombre Arriba tenemos Al nueve De oros Invertido Es bastante Carismático Y acá La carta Del zorro Es más o menos Lo mismo Que le dice La carta Del zorro Es un tipo así Muy entrador Y posiblemente Te haya ayudado En una parte De tu vida Este hombre Y nos habla De viaje provechoso Es como que Y tiene que ver Con este impedimento Serio A raíz De un impedimento Serio De algo grave Es como que Tiene que viajar En el sentido Metafórico O en el sentido Real Esto en connotación Al temita De la muerte Bien El sentimiento Hacia este hombre Va a ir creciendo Y yo creo que A pesar Este hombre De ser Un pirata De tener Muchas mujeres De ser bastante Zorrito Y manipulador Yo creo que Este hombre También te va a amar Y como que Va a crecer Algo Entre ustedes dos Pero Este hombre Es un tanto Egoísta Manipulador Y acá está Bueno La carta De la serpiente Y el zorro Y acá El cuatro De espadas Nos vuelve a hablar De que ocurre Algo Que se opone A lo que vos querés Mujer Libra La carta De la torre A ver La carta Está la carta De la torre Y la carta De las estrellas Y esto Y esto que se opone A lo que vos querés Es como que Te hace perder Completamente La fe En esta relación Y acá El cinco De espadas Nos habla Lisi Sencillamente De la muerte Arriba De la carta De la torre Vos tenías Muchas esperanzas Dice la carta De las estrellas En que Pudiera Esta relación Que pudiera Brillar A pesar de todo Como que tenías Puestas todas las fichas Pero vos sabías Que Por tu seguridad Ibas a tener Que tomar Algún tipo De decisión Porque no lo ibas A poder sostener En el tiempo Esta relación Bien Arriba De la carta Del corazón Ahí estaba Estaba invertida Arriba De la carta Del corazón Entonces La carta De la muerte Invertida Va a ocurrir Algo serio Algo grave En relación A este hombre Que te va a impedir Que este amor Bueno Se concrete Y acá En las de bastos Nos habla De caída Caída Por esta situación Grave Que se presenta Bien Esto sería todo No necesariamente Estoy diciendo Que este hombre Se vaya a morir Puede ocurrir Otra cosa Acá Arriba De la carta Del hombre Acá El caballo De De oros Nos habla De viaje Provechoso Tal vez Es un temita De salud Por el cual Porque también La carta La carta De la muerte Invertida Nos habla De enfermedad Grave O sea Que A este hombre Consideremos Que es un hombre Mayor Un hombre Que vive Una vida Bastante agitada Con amantes Y responsabilidades Y que se yo Cuanto Pudo Haber sido Una enfermedad Por la cual Tuvo que viajar No necesariamente Hay que enterrarlo En vida Bien Esto sería todo Por consultas Personales Enviame un correo A Muy simple Tarot Arroba Gmail Punto com O por Facebook Si querés Una lectura Personalizada Que obviamente Tiene un costo Me mandás un mensaje Te contesto Y te cuento Como es Suerte Nos estamos viendo